ahora la industria si ha cambiado un chingo no sea desde aquellas épocas noventeras en las que a lo mejor ochenteras noventeras claro este setenteras también porque no de que dominaba la radio y esa garra llamada mtv que si nos ponían green day era green day y era green day o nirvana o metálica grandes bandas o sea no tengo nada en contra de ellos pero había alternativas estaba beach one estaba much music había estaba sónicamente no todos tenían acceso a tantas alternativas únicamente a toda música que eran canales abiertos en provincia había mucho también fíjate que curiosamente el canal 11 siempre le dio espacio a bandas emergentes siempre a la fecha todavía no creo que hay un espacio musical le dan talento nuevo entonces yo creo que a nosotros somos artistas del mes en mtv y fuimos los únicos fíjate para que veas al empiezo se trataba de canciones y de propuestas ya después cuando entraron las disqueras se convirtió en un monopolio claro que es donde estás llegando exactamente entonces por ejemplo a nosotros nos tocó ser artista del mes después de yo creo que los cadillac o alguien por ahí pero nosotros no teníamos disquera éramos independientes este nuestros managers era el chip o entonces había como cierta que credibilidad porque la gente era la que demandaba que querían oír hicimos un tour en esa prox con negú gorrea con los para lamas lo suceso con equimosis que era la banda que después se volvió este juanes con los estos de reggae argentinos los pericos los pericos los pericos sí entonces bueno pero sí pero en ese tiempo nos tocó así como hablamos artista del mes y andamos a ir rolando pues por toda américa latina hasta con el general y el general un tipazo buenas aventuras con el general pero entonces el punto es que en ese entonces se trataba el origen de mtv era pues de música de canciones entonces tenías la alternativa de ver de conocer a green jelly y después veías a los babasónicos sus primeros vídeos por ejemplo ya después se convirtió en una industria espantosa donde sólo mandaban las disqueras de repente el artista del mes era paulina rubio que no tenía nada que ver con los visti boys que habían estado un mes antes fueron las bondades de las disqueras que es lo que está sucediendo hoy no que se convirtió en un negocio tan grande y desgraciadamente no importa el arte y todo desgraciadamente trascendó la televisión está más de revista y todos sus espacios se cerraron y se convirtieron en realities así que no pues tienen su encanto algunos es todo es evolutivo pero finalmente la industria de la música se trata de canciones y mientras haya una buena canción y haya un buen tema pues va a trascender